Mi hijo, Jorge Álvarez, nada, que donde quede que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando, con toda la esperanza, mi fe no ha muerto. Le exigimos al gobierno que lo dé respuesta a lo más fuerte que pueda. Porque, de lo contrario, la sociedad civil va a explotar.